Ahora me encuentro en un lugar donde la zona es hot side, quiere decir para los recién casados. ¡Mira qué lindos los adornos! Para los recién casados, para la torta, para la mesa. ¡Uy, qué es esto! Recién casados. ¡Oh! Y recién casadas. Bueno, lo que pasa es que acá el matrimonio gay es lo más normal. ¡Mira estos! ¿Qué tal? Bueno, acá hay una ley que permite el matrimonio con el mismo género. Así que bueno, hay que respetar las ideas de los seres humanos. Nadie puede criticar a otras personas. Bueno, como siempre, espero que te suscribas. Siempre tengo novedades de acá de Hamburgo, Alemania. Como siempre, me despido de ti, con un ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!